Hola que tal amigos como estan? Que bueno verte por aqui nuevamente hoy dia lunes 11 de julio En este video vamos a hablar acerca de IOS 16 beta 3 IOS 16 beta 3? Realmente hay otra version nueva? La verdad es que si, de hecho esta version es una version inesperada Que no la esperabamos, fue liberada poco despues de que fue liberada la version beta publica Que de hecho yo te lo puse en mi instagram Si no me sigues ve a seguirme, mi usuario es jeff.umansor en instagram Asi que ve a seguirme si quieres noticias, leaks y pequeños reels de tecnología Y aqui puse yo IOS 16 beta 1 que fue publicada la compilacion 20A5-312J Y fue liberada poco despues esta version developer beta 3 Que pesa 1.12GB Pero esta beta es digamos que una beta revisada Una beta que corrige errores pequeños y tiene una nada mas Digamos característica o novedad que la puedes observar Y ya te la voy a mostrar ahorita mismo De hecho esta version beta developer es la misma compilacion que la publica Y la puedes observar por ahi Es la 20A5-312J Es la misma version publica que tiene las personas que se han inscrito al programa developer beta Solo que esta es la beta 3 revisada Digamos que la beta 3 y media Y la otra seria beta 1 publica para el publico en general Que novedad tenemos a cabo? Novedades en cuestion a la pantalla de bloqueo No tenemos ninguna novedad así por ejemplo cambiar tipo de fuente Cambiar colores o más filtros o algo asi No tenemos nada de novedad La novedad simplemente es cuando tu entras a la musica por ejemplo Aqui por ejemplo yo me voy a la pantalla de bloqueo Y al pinchar por ejemplo el cover Se te va a ver un poco mas grande Esto fue lo que se presento te acuerdas el 6 de junio Que la primer beta pensabamos nosotros tenerlo Incluso en la segunda beta y no lo tuvimos La tuvimos en la primer beta publica O la beta 3 revisada de developer Y aqui la puedes observar Simplemente con pinchar el cover se te va a agrandar Y al pinchar el cover grande se te va a minimizar Esto basicamente es la novedad que tenemos aca Ahora ya hablemos un poco sobre Que tal el rendimiento Que tal te ve en tu telefono Bueno recuerda Cada telefono es distinto En mi caso es un iPhone 13 Pro Max No va a ser igual un iPhone 11 Con un iPhone 13 O un iPhone 12 Con un iPhone 13 Pro Max por ejemplo Nunca es lo mismo Recuerda que es otro chip Es otra batería Más autonomía y todo eso Pero diciéndote a mi punto de vista Que tal me ha ido Me ha ido muy bien con la beta 3 De hecho la batería va bastante bastante bien Me dura todo el día La beta 1 si fue un desastre totalmente Pero esta si fue bastante buena De hecho en la condición Vas a ver que no ha bajado del 94% Aún la tengo en ese 94% En cuestión a los últimos 10 días Vas a ver que las cargas Es bastante buena El consumo de batería Y la actividad La puedes observar por ahí La verdad que me va bastante bien Y eso que no estoy usando El Battery 6 Mod No lo uso Porque los iPhone 13 Pro Y 13 Pro Max Tienen ya el 120 Hz Y cuando activas esta función Queda a 60 Hz La tasa de refresco de la pantalla Por eso es que no la uso Ahora en cuestión al calentamiento El teléfono Si calienta un poquito No te voy a negar Tampoco voy a hacer Mentiroso en decirte Algo que no es Si calienta Cuando tú lo usas demasiado Lo cargas Lo recomendable es que lo cargues Sin la funda Si tienes una funda O un case Eso es lo que te puedo aconsejar Más novedades que tenemos En esta beta No hay ninguna Simplemente es El reproductor de música El iPhone lo puse en Twitter Y lo puse en Instagram Que más adelante lo voy a poner Así que ve a seguirme En Instagram Usuario Jeff.umansor Pues prácticamente amigos Eso es todo el video de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Si es así Apóyame siempre con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Para las personas Que preguntan Si Azure está funcionando En esta versión Si está funcionando Perfectamente bien Y aquí te lo demuestro Pues aquí te lo dejaría Un fuerte abrazo a todos Bye bye chicos Gracias por ver el video